No se vaya, enseguida volvemos. No es solo una historia. Me entraron a patadas, me pusieron un pulón en la cabeza y rompieron todo. Todavía me despierto ahogada a la mañana. Estoy allí colgada, me meten la cabeza en un tacho de agua. Y esas listas, con todos esos desaparecidos, hasta bebés. ¿Será verdad? ¿Por qué te hicieron eso? ¿Por qué te hicieron eso, nieto? ¿Sale a la madre? Si sale a la madre, ¿quién sabe cómo sale? Había mujeres embarazadas que perdían allí a sus hijos. Y otras que se la llevaban. Pero volvían solas. Porque al chico se lo daban a esa familia que lo compra, sin preguntarle a dónde vienen. ¿Por qué me decís eso a mí? ¿Dónde está Gaby? ¿Dónde está Gaby, Alicia? Es terrible. ¿Qué es terrible? No sabe dónde está Gaby. Es la historia oficial. No hay pruebas porque la historia la escriben los asesinos. Todos necesitamos saber nuestra historia. El lunes a las 22, la historia oficial. Norma, Aleandro y Héctor Alterio en un film de Luis Puenzo. Las mejores películas argentinas subtituladas. Volver para que el cine nacional sea de todos. Un sospechoso peligroso intenta escapar y comienza un juego mortal por las calles de la ciudad a velocidades increíbles. Todo bajo el ojo de esta asombrosa cámara aérea. Presentamos Dangerous Foursuites. Las persecuciones peligrosas. Por primera vez, este video trae para usted las tomas más dramáticas de persecuciones reales a alta velocidad vistas desde el cielo. Persecuciones peligrosas está disponible solo a través de esta oferta especial y única. Observe cada momento de este video sorprendente mientras el piloto del helicóptero trata de señalar los pasos a criminales fuera de control. Conduciendo en contra del tránsito, esquivando a peatones inocentes y chocando contra todo lo que se pone en su camino. Persecuciones peligrosas lo mantendrá pegado a su asiento, de emoción en emoción, dejándolo sin aliento. Observe desde el aire los momentos de la vida real más increíbles jamás filmados. Pídalo dentro de los próximos 10 minutos y recibirá también el video rescates peligrosos completamente gratis. Observe a los helicópteros y su papel vital en estos rescates increíbles. Ahora podrá ver por sí mismo cómo los pilotos desafían la muerte con nervios de acero para salvar vidas. Si llama ahora, ambos programas serán suyos a través de esta oferta exclusiva. Estos videos increíbles solo están disponibles a través de este medio. No se los pierda. Viva una hora de máxima tensión, de pura acción al rojo vivo, con persecuciones peligrosas y gratis. Rescates peligrosos si llama ahora. Pídalos ya. Haga su pedido ahora mismo y reciba cómodamente en su domicilio el asombroso video Persecuciones peligrosas y también el video Rescates peligrosos por solo 12 pagos de 6,99. No lo dudes, llame ya al 585-8534. Este es otro lanzamiento de Sprayer. Las mejores novedades. Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh! El mejor cine nacional está por volver. ¡Ha estado en la Copía! ¿Cómo te vas? Tengo que cobrar unas cuentas. Tampoco hoy, almorzar conmigo. ¿Qué querés que hagas? Lo siento, me desocupo, te voy a la noche. ¡Ah! No, 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 no. ¿De qué te reís? A ver. Alejandro Aguirre con novia es imposible. Cambió por ella. A lo mejor esta nochecita no es razón. No hago el papelito más ridículo de mi vida. Pero Emilia merece esto y mucho más. De lunes a viernes a las 19, tu mundo y el mío. Alejandro, ¿eh? Sí. Con ello de compromiso. Este martes 21, conozca a Cristina, la mujer que triunfará en Buenos Aires y encontrará el amor, con Zuli Moreno y Esteban Cerrador. A continuación, Juan Carlos Torri y Analia Gadeen, suegra, último modelo, porque si son marido y mujer, él creerá que es su padre. Y para terminar, juegue con los cinco grandes del buen humor a Vigilantes y Ladrones, y encuentre un tesoro escondido en un hotel. Este martes no se pierda Cristina, suegra, último modelo y Vigilantes y Ladrones. El mejor cine nacional está por volver. Ingenuos. Lo que pasa es que yo soy muy inocente, señor. Autoritarios. Diplomáticos. Otra vez me chocaste el auto. Rectos. Perdón, Chachito, vos estás queriendo insinuar que yo me ponga con la vieja, y traiciones de esa manera a los principios más fundamentales de la moral que me chiquita de acá la vieja. Este jueves a las 22, matrimonios y algo más. Muy buenos compañeros. Qué increíble. En este programa vamos a poder realizar todas nuestras fantasías. Estarán las mujeres más deseadas. ¿Y con quién soñará el acomodador? Tantas horas de cine, tantas mujeres que pasaron por la pantalla. ¿En quién estará pensando? ¿Y el chocolatinero? ¿Cuáles serán sus fantasías? ¿En quién pensará después de estar horas y horas repartiendo dulces? Erotismo argentino. Para todos los gustos. ¡Dale, dale! Vení que ya empezó la película erótica. ¿Qué están viendo? Miércoles, 22 horas, por el acomodador. Otra vez al kilómo horgado. El otro día fui a ver al médico. Sí. Al médico. Y entonces me prohibió el vino y yo dejé. Ah, claro. Dejó de tomar. No, dejé de ir al médico. ¿Me permite esta pieza? Cómo no, joven. Muchachos. Entré nomás que la chica me presta la pieza. Venga. Entré nomás. Preto. Usted no comer. Sí. Usted no gastar. Y entonces, ¿quién de frutas y deís más vacas? ¿Cuál es la frutas y de las 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 frutas? No, nada. Después de 30 años, te hacen reír de la misma manera. Los jueves a las 21, elija el buen humor. La siguiente película es apta para todo público. Disfrútenla en familia. ¡Suscríbete al canal!